Amigo, ha cambiado nuestro rumbo, no te miento, siento susto, te marcas tu mañana a quien, no lo se, me niego, a aceptarlo esto es absurdo, que nos dejes hoy de luto, le ruego a Dios te guarde amén. Amigo, estaré pensando siempre en ti, y que si vas al cielo, al poco tiempo, estés aquí, como si fuera un sueño, aunque no tenga fin, pensar que estás durmiendo, en un bello jardín. Sé que no quieres ver mis ojos llorando, pero mis lágrimas se ahogan por dentro, no puedo resistir el silencio, por eso te despido cantando. Sé que no quieres ver mis ojos llorando, pero mis lágrimas se ahogan por dentro, no puedo resistir el silencio, por eso te despido cantando. Adiós, 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 vuela me libre, después te encontraré. Adiós, 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 amigo, adiós Jamás olvides que no te olvidaré Adiós, 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 amigo, adiós ¿Por qué te fuiste? Adiós preguntaré No, no sé quién soy Y no seremos los mismos sin ti No queremos dejarte ir Aunque seguro estoy Que te adelantaste sin querer Dejándonos un eterno dolor Como el que siente el sol Cuando ve que va a anochecer Nunca, nunca te olvidaré Adiós, 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 amigo, adiós Sé que no quieres ver mis ojos llorando Pero mis lágrimas se abrazan por dentro No puedo resistir el silencio Por eso te despido cantando Sé que no quieres ver mis ojos llorando Pero mis lágrimas se ahogan por dentro No puedo resistir el silencio Por eso te despido cantando Ay, 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 ay Adiós, 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 amigo, adiós Vuela de libre, un día volaré Adiós, 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 amigo, adiós Jamás olvides que no te olvidaré Adiós, 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 amigo, adiós Jamás me olvides, yo no te olvidaré